ingresa al partidor el 12 se ubica en su partidor el 13 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 Gracias. Gracias. La delantera es 5, muy cerca de él, viene corriendo 6, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 13, muy cerca lo viene haciendo 7 y el 9. Han descontado ya los primeros metros de la prueba y va a haber lucha a la delantera. Por el lado de la pista, ganando terreno, lo hace el número 9, viene ganando terreno en busca de los punteros, el 7 por dentro. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 900 metros y va a haber lucha en la vanguardia. Lo viene haciendo por el lado de la pista, el 9 por dentro, viene corriendo el número 7. 7, viene ganando terreno el 12 por el centro de la pista, viene corriendo el 8, por dentro el 5, ha abierto lo hace el número 6. Más atrás viene corriendo el 12, ha abierto el 4, por el centro de la pista lo hace el número 8. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Por dentro el 7, ha abierto lo hace el 9, gana terreno el 12. Por dentro se viene mandando el competidor número 5 del Fondo Romina haciendo en busca de los puertos de la guardia. Número 13, descuentan los competidores los últimos 350 metros de carrera. Continúa la lucha la delantera por el centro de la pista, el 12 competidor número 12, viene ganando el terreno. Por el centro de la pista el 13, por dentro el 7, luego el 9, más atrás el 5, el 8 y el 4. Descuentan los competidores los últimos 100 metros de carrera. Y por el lado de la pista el competidor número 12 de la delantera, seguido por el 13. Pocos metros para el disco. Continúa la lucha la delantera entre el 13, el 12. Y cruzaron el disco. Sacto. Sacto. S that. Sagenza.